En 1971, la representante Bela Arsuk defendió y logró la aprobación del proyecto de ley para designar cada 26 de agosto como Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se llegó al Women's Equality Day? En 1848, se realizó en Seneca Falls la primera convención en Estados Unidos sobre los derechos de las mujeres. De allí nació la Declaración de Sentimientos. Este documento manifestó lo siguiente, Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y mujeres son creados iguales. En 1872, Susan B. Anthony, pionera del voto femenino, fue arrestada por ir a sufragar cuando estaba prohibido. 45 años después, en 1917, algunas mujeres fueron encarceladas y torturadas por exigir sus derechos frente a la Casa Blanca. La prensa hizo público estos sucesos, y como parte de una medida de guerra, el presidente Woodrow Wilson respaldó la deciminovena enmienda a la Constitución. Dicha enmienda autorizó a 26 millones de mujeres a ejercer su derecho al voto por primera vez en la historia de Estados Unidos. Fue aprobada por el Congreso y el Senado en 1919, ratificada Estado por Estado en 1920, y certificada oficialmente el 26 de agosto de ese mismo año. Esta proeza le dio acceso a las mujeres a mejores oportunidades laborales, salarios más justos, educación y otras reivindicaciones. Pese a estos avances, a Estados Unidos le falta camino por recorrer. Para el 2019, el país con la mayor economía del mundo ocupó el puesto número 53 en el ranking global de la brecha de género del Foro Económico Mundial. El país aún tiene una gran brecha salarial. Pocas mujeres tienen cargos de importancia en las empresas y son poco frecuentes en escaños políticos. ¿Y tú? ¿Crees que aún queda más por hacer? Suscríbete a nuestro canal y disfruta de más contenido.